Tenemos una decisión. Sherby está corriendo en el pie. Vamos a cerrarlo y vamos a salir de aquí en no tiempo. Ok, bien. Parece que el carro está perdiendo la moto. Vamos a encontrar algo para levantar la moto. Esto probablemente podría levantar la moto. Pronto, Leo. Ok, Tire. Aquí vine a la escuela. A ver. Necesitamos una nueva tira. Vamos a mirar y ver qué podemos encontrar. Hey, Vincent. Veo una tira ahí. Vamos a encontrar un camino para llegar ahí. A mover. A ver, ¿cómo? Ah, sí lo puedo mover. Pero que eso es para traer la llanta, supongo, ¿no? No, no, acércala, acércala. A ver. No, no, no. Al otro lado. Creo que puedo engancharme. A ver. ¿No puedes? A ver, si no, tú ponte acá. A ver. Ah, sí se puede, mira. Ok, ok. Ok. Ahí voy. Ya vengo, ir por agua. Mira cómo tomo agua, eh. Te odio. Voy al baño, ya vengo. Te quedé colgada. Ya, 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 ya. No, mejor no, güey. Es muy malvada. Me doble. ¡Ay, no es horrible! Ya, 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 ya. Muy bien. Ya llegaste. Me. Ya está ahí, está ahí. Se lleva la... Me va a inventar la madre, la loli, güey. Es que la molesta. A ver, tira la llanta. Yeah. Yo no sé cambiar llantas, eh. Así que... A mí nunca me pidan que cambie una llanta. Yo no sé. ¿Puedes bajar ahí? Oh, directo. Ok. Ok, yo tengo que levantar la palanca y tú pones la llanta. Ah. Sí, 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 sí. Me acabo de acordar, sí, sí. Ahí voy, ahí voy. Loli y la mecánica. Podríamos usar esto para bajar en una nueva tira. Ey, ¿qué? No puedo bajar con el... Cágate de risa, man. O sea... No, pero, 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 pero. No puedo bajar con la puta llave cruz, man. Qué pendejada. O sea, igual la tiró y se te aventó, man. Espera, 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 espera. Espérame, espérame. Ahí voy. Bajar como la gente normal, ¿sabes? Mm-hmm. Sí, ya se. Ahí estás, Chris. Muchísimas gracias por tus 3 años, señor hermoso. Descansa. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde está la llanta? ¿Dónde está la llanta? En el frente, en el frente. Ajá. La batería parece muerta. No hay batería tampoco. Levanta, levanta. Pero creo que la batería no jala. A ver, se encuentran una batería por ahí. Listo, ya nos sirves. Ah, ¿qué es esto de aquí? Ah, necesito que uses la palanca creo. Loli. Ah, está stuck. Creo que tenemos que levantar el carro antes de moverlo. Sí, estaba correcto. Sí, ahí voy. ¡Listo! Suéltalo. Bien. El carro tiene cuatro ruedas ahora. Es un buen comienzo. Ah, tengo que empujar. A ver, tú maneja a ver. Ya te empujo el carrito. A ver. Vámonos. No, no, no. 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 No tienen nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Deja de tardar. A ver, tú. Yo no he metido cero. A ver, tú si metes. A ver. A ver, vamos a ver que es tan puro. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Aaaaah. 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 Estúpido camioneta. Un canister de gas. Supongo que todavía tiene gas. A ver, llenar. Está conectado. Intenta comenzar el coche ahora. Está llenado con gas. Me pregunto si va a empezar. ¡Oh, mierda! En realidad funcionó este pedazo de tronco. Sí, te lo dije. Lo hiciste, pero todavía, estaba en duda. A veces, tienes que tener un poco de confianza en las cosas, Leo. ¿Faith, eh? Sí. Bueno, vamos de aquí. ¿Sí? No, no lo sé. Fue un tiempo hace. Necesitamos tu ayuda. No, señor. Ok, rápida, por favor. Absolutamente. Gracias. ¿Están en camino? Sí, estarán aquí cualquier momento. Ok. Voy a cuidar de ellos. No. Solo quedes aquí. Está bien. Solo esperes aquí. Yo estaré bien. ¿Faith, cabrón? ¡Oh, mierda! ¡Tienes cuidado! ¡Vas a pagar por esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es divertido disparar cuando están todos pincelados, ¿no? ¿Nos chaparon? ¡Sí! No me jodan... ¿Neta? Ay que mierda... Los bancos se miran 100 pantallas divididos, si eso se juega A ver, vamos Loli A ver, voy a jugar bien A ver, voy a rascarme la ceja Épale No, no, no Un chatumare, si me he hecho 20 Alejalo, alejalo A mi izquierda, a mi izquierda No, 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 no me echan pan No piensas, oh m Wiele Puta madre, no mami, me estaba vindo a un costado on man No no no, se puede, se puede, se puede, se puede No, no no, putada madre Ahí se cae, ahí se cae Ahí se cae, ahí se cae Ahi cargo Uh No hay policías. Aguanta. Aguanta. ¡Vamos Loli! ¡Párate! ¡Vamos Loli! ¡Vamos Loli! Sí, el juego se ve así es porque estoy conectándome a la play de Duxa, ¿verdad? Y pues, está medio lagging en el net. No. ¿Que se ve mal? Sí, se ve pixelado. Ah, por el movimiento, ¿no? Sí. Ahora ya se acaba la carrera. Estoy jugando bien, estoy jugando bien porque se acaba esta mierda. No, 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 me atraparon muy feo, me atraparon muy feo, no me dejan hacer nada. Mierda, no importa, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos bien, estamos bien. Mi conexión, Mike, solo tengo tres. No, no vivo en un país con 100 megas. Perú, Perú tiene 100 megas, ¿eh? Perú. Hasta, hasta, no se piste de ahí, ¿eh? Eh, ¿qué? Yo me fui porque era pobre. Quería un mejor futuro, ¿verdad? No por el internet. ¡Pero deje a mi X-Town! Dale, 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 corre, corre. ¡Corre, corre! Bueno, no sé. Métele más, métele más, métele más. ¡Eh! Me está en fechada. ¡Puta se muere! ¡No, no, 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 métele, 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 métele! Está recargando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos atrás! ¡Puta, estos drones son más cabrones que los de GTA, men! ¿Qué les pasa? Debo ir a que se... ¡Para ir a cualquier cosa, chico! ¡Para ir a cualquier cosa, chico! ¡Estoy haciendo mi mejor aquí! ¡Para ir a cualquier cosa, chico! 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 ¡Ah, di por favor! ¡Diegra, dios! ¿Estás bien ahí? ¿Qué piensas? ¡Bien a andar como un idiota! estoy acelerando wey, esta verdad que me chocan uuuh, que mierda tu estás en arresto donde te quedas ¿Estás bien? si, si, vamos, vamos los pasos, vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos no podemos quedarnos aquí no, 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 no te explico Mike, estoy conectada a la play de Duxa para poder jugar, no tengo el juego, ¿me entiendes? porque mi conexión está tratando de procesar el stream y la conexión hacia el play de Duxa así Vamos a conseguirte Deja de quejar Este mamán Lo voy a buscar y pase ese código De amigo, de amistad No me llegó nada, de repente me dio mi correo Voy a fijarme ahorita Aquí está el código Me sorprende que el personaje de Loli no haya salido volando por el choque Está bien arruinado Oh my god Uy vamos a... Oh my god Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Creo que vi algo en el agua Probablemente es un perro, Leo ¿Qué significa que no hay perros en esta agua? ¿Cómo sabes? Es un perro Tú eres un hombre inteligente, Leo Ahí va Ahí está, mira ¡Epa! 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 No te asuste, no te asuste Ahora si hay de un lado y el lado Podría haber sido un crocodile ¿Seriamente? Jajajaja Jajajaja No me odies Jajajaja A ver deja de remar Ahora esta Ahora si de frente Ven 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 ayúdame ayúdame Soy un pirata por siempre Corch Aguanta Aquí 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 Muy bien Que bien como nos hemos quedado Tranquila 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 Ayúdame Ajá bien Yo me queme a la izquierda eh Oh más juegos así por favor Está muy entretenido Loli Loli Jajaja Jajaja A jajaja A jajaja A jajaja ayúdame ayúdame Puta madre Derecha a derecha Estamos en los rápidos Si, ahora se va a poner más feo Puta madre Espada... Dale, dale, dale... Recoordinación coreana... Pantel a la izquierda, izquierda, izquierda... Hey, cuidado, hay unos truces fríos detrás. ¡Hala! ¡Eh, me tienes que haber ayudado! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿No sería rápido si solo caí en el barco y sepase? ¡Sí, claro! ¡Terminamos eso! Solo quedaré en el barco. Creo que estamos en el mejor. El resto es solo un rato. Todos sabemos que hay en lo rápido. ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No me gusta esto, Loli. Acá no me gusta. Acá se pone más difícil. ¡Oh, Dios mío! ¡Jajaja! Ok, acá... ¡Ay! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Aguanta, guanta! ¡Estamos chuecos! ¡Estamos chuecos! ¡Jajaja! 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 ¡Bienvenido! ¡No! ¡No te vas! ¡Ayúdame a este lado! ¡No! ¡¿Dónde vas?! ¡Era para la derecha! ¡Era para la derecha! ¡No! ¡¿Cuál derecha?! ¡Vente para el otro lado! ¡Tú estás atrás, acuérdate! ¡Ahí está! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Ahí le vas a dar a la izquierda, güey! ¡Jajaja! 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 ¡Yo lo había hecho bien, ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se nos cae el bote, men! ¡Mira! ¡Ahora cómo mierda hacemos! ¡Oh, ya vale, verga! ¡Y ahora cómo hacemos esto, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! A ver... ¡No, no, no, no! ¡Veo! ¡Veo! ¡Bueno! ¡Pero no vemos nada! ¡Tú todo! ¡A ver, tú todo! ¡Vamos a voltearlo! ¡Vamos a voltearlo! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ok! ¡Dátelo! 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 ¡Oh, my God! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡No! ¡Está bien! ¡¿Qué es eso?! ¿Se te cerró? No veo nada, ¿no? Sí, ok, no importa Yo te meto de nuevo, espérame A ver